Gianluca Bacci es un personaje que ya se hizo conocido a nivel mundial. Si bien es cierto que el empresario italiano no era un desconocido por su gran fortuna y éxito, anteriormente no acaparaba la fama de las redes sociales y son sus vídeos con coreografía los que lo han convertido en un fenómeno viral. Sin embargo, el famoso italiano que mantiene una amistad muy cercana con J. Bolvin y parece tener un noviazgo con Ariadna Gutiérrez era muy distinto de como lo conocemos. El hombre ha pasado por una impresionante transformación para convertirse en un sexymbolo a sus 50 años con su imagen fitness y lleno el cuerpo lleno de tatuajes. Fue en el año 2008 cuando Gianluca Bacci mostró una de sus impresionantes casas y demostró que era todo un hombre de éxito. Sin embargo, su aspecto físico era totalmente diferente, mucho más clásico y lejos de cualquier extravagancia. ¿Por qué este radical cambio? El mismo Gianluca reveló los motivos en una entrevista del año 2014. La vida es todo seducción. Por eso yo estaba marginado en las redes sociales, porque no veía ese contenido seductor. En cambio, he entendido que en el ámbito de las redes puede también haber grandes obras de seducción comunicativa, que es lo que al final he hecho. De Instagram he aprendido que lo que los jóvenes más aprecian es una forma de vestir extravagante, pero sin caer en el ridículo. Quiero hacer llegar a los jóvenes un mensaje positivo y de desafío para que cada uno saque su verdadero carácter, ser para ellos un estímulo creativo en el vestir y en el rigor físico, sobre todo, en la alimentación y el gimnasio, explicó el italiano. Sin duda, su transformación ha sorprendido a todos, pero a él no le importa que salgan a la luz imágenes de su pasado ya que ahora disfruta de su fortuna y la fama en las redes sociales que tanto deseaba.